Ya hablamos de Pyongyang Sport Club, Kiwancha y el Haeul, ahora nos toca hablar del Abnogam Sport Club. El Abnogam Sport Club es un equipo de fútbol de la RPC que limita la DPR Corea en Premier Football League, es decir, la primera edición de Corea del Norte, y está mantenido por el Ministerio de Seguridad Social, institución a cargo del mantenimiento del orden público de Corea del Norte. En resumidas cuentas podemos decir que es el equipo de la policía. ¡Qué vigilante! El Abnogam es la primera institución deportiva de Corea del Norte, fundada el 19 de septiembre de 1947, con 75 años de historia. Es apodada como el primero, por ese motivo. La institución cuenta con 9 héroes de la RPC y del trabajo, más de 110 deportistas del pueblo y más de 530 jugadores estelares. Los deportistas del Abnogam obtuvieron más de 520 medallas de oro en diversas competiciones. En deportistas destacados podemos hablar de Hong Son Ok, campeona mundial en el Maratón del 99, además de los arteriofilos norcoreanos que han conquistado incontable cantidad de medallas y superando el record del mundo, que son Ohn Jung Chol y Park Hyun Suk. Sus colores. Los colores representativos del Abnogam son el rojo y el blanco, pero a veces juega de verde. Estos colores los lucen en las diversas competiciones nacionales. Ya entrando en el fútbol podemos hablar de que el equipo masculino del Abnogam es el cuarto equipo con más títulos del país, con 3 en la temporada 2001, 2006 y 2008, a más de un vicecampeonato en el 2007 y 4 en terceros lugares. Se puede considerar como un equipo de la parte alta de la tabla. La última temporada que tenemos de registro, los primeros 6 partidos de la temporada 2019-2020 está a quinto con 11 puntos. En Copa Haegul, el Abnogam no ha tenido suerte en sus desempeños. El mejor fue una semifinal alcanzada ya por el 2013, a más desconocemos quién es su entrenador masculino. Según Wikipedia, en inglés es Ri Won Il. Sin embargo, este es el entrenador de la rama femenina, y no de la rama masculina. Así sale en el medio de comunicación Pyongyang Times. En el equipo femenino dirigido por Ri Won Il, con dos copas ligueras en sus vitinas y seis subcampeonatos, es el equipo que la hace peso al 25 de abril. A más fue la base del equipo femenino campeón del mundo 2006, categoría sub-20. Y en el 2019, el equipo femenino obtuvo el campeonato del premio Man Jung Dae, que se disputa en el nacimiento del presidente Kim Il Sung. Muchas gracias por ver este video acerca del Abnogam Sport Club. La información que hay de este equipo no es tanta. Sin embargo, es buena traer la colación al canal para que sigamos conociendo más equipos de la República Popular Democrática de Corea. Sin nada más que decir, muchas gracias como siempre por acompañar el proyecto, y vacúnase porque probablemente venga la quinta ola, y nos vemos hasta la próxima.